Por su gran dedicación, desempeño y la lealtad de la comunidad, Noticias 67 es el noticiero local número uno de la Costa Central. Lo volvimos a lograr, somos los número uno en la Costa Central sin importar idioma. Nuestro equipo de profesionales es dedicado, versátil y se compromete para brindarle la noticia hasta sus hogares día tras día. Noticias 67. Noticias 68.